Hola, hola, buen día. Mira, este videíto va a tratar de cuánto cobrar por nuestras casiones, cuánto cobrar por nuestras prendas terminadas. Siempre les digo gasto, tiempo y ganancia o tu gasto multiplicado por tres. Sí, al multiplicar nuestro gasto por tres nos va a arrojar lo que es la mano de obra. La mano de obra la vamos a sacar el salario mínimo entre las horas trabajadas. Ejemplo, en México está 70, 80, si no me equivoco, sí, por ocho horas. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Texas es entre 10, 12 dólares lo que es la hora. Aquí se cobra por horas. Es siete veces más alto que el salario en México. Sí, vamos a sacar eso. Para sacar el gasto, tiempo y ganancia, vamos, por ejemplo, a sumar lo que son los materiales. Igual les repito, tela, hilos, botones, tela, cíper, no sé, lo que lleve la blusa. También el papel, lápiz, tiza, todo eso. La mano de obra, lo que les acabo de decir. Dividirlas entre las horas que hayas trabajado en hacer la prenda. Los gastos, los gastos se refiere, pues lo que es si pagas renta, si la luz de tu casa, electricidad, la gasolina al moverte a ir a comprar las prendas. Los detallitos que des, si das detallitos, cajas, bolsitas, no sé, más la ganancia. Sí, la ganancia de lo que tú quieres hacer nos va a arrojar el precio de venta y lo multiplicamos por dos para que nos arroje lo que es el precio de ventas. Por ejemplo, si en un metro de tela hiciste 10 bolsitas, te sale eso, lo vas a multiplicar por dos. Espero no complicarlas. Al final les voy a dejar un escrito para que lo entiendan un poquito mejor. ¿Qué otra cosita les iba a decir? Recuerden, recuerden que el cliente vuelve, el cliente vuelve buen trato y principalmente por buenas terminaciones en lo que es la prenda. Recuerden también darle un pequeño detallito a los clientes frecuentes, a los clientes que se puede decir que van llegando por primera vez a su rinconcito de lo que es la costura. Es muy importante tener al cliente contento, dulcecito, chocolates, hacer tus tarjetitas. Por ejemplo, ahora que se usa Facebook, podemos hacer las tarjetitas con Facebook para que nos contacten más rápido. Más adelante les voy a hacer un videíto cómo podemos hacer nuestras etiquetas para pegárselas a las prendas o simplemente engrapárselas y que lleve toda la información de cómo te pueden contactar por Facebook, teléfono, una etiquetita curiosita, bonita, pues para que la gente vuelva. Recuerden, es muy importante, es muy importante el buen trato, dar detallitos y pues principalmente buenas terminaciones en lo que es su trabajo. Espero les haya gustado este video. Si tienen dudas, preguntas, háganmela saber en comentarios. De igual, como les digo, les voy a dejar el texto para que ustedes lean un poquito de lo que yo hice, de lo que yo investigué y pues cobren lo justo, lo justo para las prendas. Recuerden que, por ejemplo, nosotros primerizas se nos va a hacer un poquitito complicado, un poquitito complicado al principio, pero ya con la experiencia y todo se nos va a hacer más rápido y pues vamos a checar. Recuerden también, si hicimos una prenda con tela muy económica, pero el diseño está un poco complicado, tenemos que ver ahí, si no, en vez de ganar le vamos a perder. Es muy, muy importante ese detalle, ¿sí? ¿Qué otra cosita les iba a decir? Lo anoté porque se me olvida. Pues espero les haya servido y nos vemos en el próximo video. Gracias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!